El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, rindió su primer informe de gobierno. Gobernadores de Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y representantes de otros estados colindantes con Michoacán asistieron al informe, así como sanadores de la República, diputados federales, el titular del Poder Judicial, presidentes municipales, representantes de los partidos políticos y de la sociedad en general. El mandatario estatal inició su informe con el tema del déficit heredado y el aspecto educativo, renglón en el que más invierte el estado, ya que en 2012 se entregaron 19 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 18 mil se destinaron a nómina y prestaciones adicionales al magisterio. Vallejo Figueroa resaltó que resulta improrrogable retomar la rectoría de la educación para garantizar los 200 días de clase, por lo que se tiene que cimentar una relación más constructiva con el magisterio, respetar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y también celebró el tema de la reforma educativa. Dentro de su informe de gobierno, el mandatario estatal afirmó que nadie está por encima de la ley. Anunció que ya se presentaron dos denuncias penales contra quienes resulten responsables de las afectaciones al erario público de la entidad y cinco denuncias más que se presentarán en los próximos días. Afirmó que también instruirá que al final de su administración el gobierno sea auditado, ya que está convencido de que toda gestión pública debe estar regida por los valores de la responsabilidad, honestidad, transparencia y legalidad. En materia de seguridad, convocó a todas las fuerzas políticas para que no se politice el tema, pues consideró que un frente dividido es aprovechado por la delincuencia y aceptó que la inseguridad es un factor que limita el desarrollo de la entidad, ya que los empresarios y empresas no quieren establecerse donde van a ser objeto de extorsiones. En materia de salud, afirmó que para 2012 se programaron 37 obras de infraestructura hospitalaria con una inversión superior a los 69 millones de pesos y el gobierno federal destinó 200 millones de pesos para iniciar la construcción de los nuevos hospitales infantil y general doctor Miguel Silva. Sin embargo, dio a conocer que no se ha podido iniciar con las obras porque parte de los terrenos para su edificación fueron vendidos por la anterior administración y será hasta que se recupere legalmente cuando se licite su construcción. En materia de desarrollo social, destacó la consolidación de la construcción del CRIT del Teletón que abrirá sus puertas para enero de 2014. En el ámbito de inversión, resaltó los cerca de mil millones de dólares en inversión extranjera, 30 veces más de lo alcanzado durante 2011. De entre ellas, la inversión más destacada es la de 900 millones de dólares en el puerto de Lázaro Cárdenas para la segunda terminal especializada de contenedores que creará 900 plazas de trabajo. Y en el marco del primer informe de gobierno del Fausto Vallejo Figueroa, el Poder Legislativo se dijo listo para asumir el pacto social propuesto por el mandatario estatal. En este sentido, el gobernador se dijo satisfecho. Considero que hay disponibilidad para superar en conjunto los problemas de Michoacán. Agregó que no son pactos que se pueden fabricar de manera vertical, sino que se debe tomar el ejemplo de las experiencias de parte de la federación para construirlo con los principales actores políticos y sociales de Michoacán. Con imágenes de Julio César Maicot, para IMTV, Violeta Gil.